Hola, mi nombre es Betina Mercado, presidente de Betina Cosmetics con sede en Dorado, Puerto Rico. He contratado los servicios de Carlos Vélez en varias ocasiones para capacitar empleados gerenciales en mi empresa, de manera que puedan llevar sus conocimientos en liderazgo a un próximo nivel. Los resultados han sido muy positivos, ya que no se trata meramente de una charla preestablecida, sino que Carlos Vélez les ayuda a descubrir de manera personal cuáles son sus necesidades laborales, tanto como aquellos aspectos personales que tal vez impiden en determinado momento su crecimiento profesional. Junto a él hemos reenfocado nuestra visión y emisión, definido el norte de la empresa y descubierto juntos nuevas posibilidades de crecimiento a corto y largo plazo, por lo que hemos puesto en acción ideas prácticas que ya comienzan a dar resultados notables y medibles. Gracias por ver el video.